estamos recorriendo las diferentes ciudades de colombia estuvimos en barranquilla y ahora estamos aquí en cali estamos encontrándonos con nuestra comunidad de mi legado a la infancia todas estas personas que han levantado la mano y han considerado incluir a unicef en su testamento en su seguro de vida o hacer una donación de patrimonio y así dejar su legado para la infancia la gente que hoy está invitada por legados es mostrar el trabajo de qué manera unicef sigue invirtiendo y creyendo en los territorios y cómo articulamos todo este ejercicio en acciones concretas como estas iniciativas que hoy están acá yo llevo cinco años como vocera oficial de este programa de unicef que se llama el legado solidario y que se trata de que de dejar un legado y qué bueno sería que cuando ya no estemos en este plano que de algo nuestro que de un legado eso es a eso los estoy invitando compartir esto con los donantes de legado me parece muy importante porque ellos al ver que se está realizando una labor real con los jóvenes y los niños van a usar más este sistema de legado solidario para unicef y para los jóvenes y niños